Bueno, bienvenidos a un nuevo video gente, acá vamos a hablar de un tema por ahí tabú, así que quedate hasta el final porque seguramente vas a aprender un montón con alguien que sabe muchísimo de esto, ustedes ya lo conocen, ya me han pedido otra vez que esté acá con una colaboración en el canal, así que bienvenido Jorge Levos, ¿cómo estás? Bien Fer, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, gracias a los que comentaron, vieron el video anterior, que pedían este espacio, que la verdad que lo disfrutamos mucho con Fer el primero, seguramente este va a ser el segundo de una larga cadena de podcast que vamos a hacer para ustedes, y el tema como les decía, le iba adelantando un poquito Fer, es interesante porque es sobre sexualidad humana, así que nada, si recién estás viendo el video, quedate porque te va a gustar. ¿Es tabú el tema de la charla de la sexualidad hoy en día, Jorge? Siempre. ¿Cómo lo sentís? Siempre, ¿no? Siempre, la sexualidad y la muerte son los dos más grandes tabús que existen, y de hecho por eso hacemos tantos chistes sobre la sexualidad y sobre la muerte, ¿no? Porque nos angustian, aunque parezca que no, digamos, entonces, sí, la sexualidad más allá de la supuesta permeabilidad que va teniendo relación a la época, que en realidad se confunde mucho, sexualidad con genitalidad, o incluso lo pornográfico, ¿no? Lo grotesco a veces de la exhibición, no tiene que ver, o sea, la sexualidad es una cuestión mucho más profunda y elemental que trasciende al ser humano desde múltiples lugares, o sea, vamos a ir desarrollando el tema y vas a ver que la sexualidad no es, la sexualidad humana no es lo que creemos, o sea, la sexualidad no es necesariamente sexo, ya lo vamos a aclarar, si tiene que ver con eso, claro, pero es mucho más profunda. Tal cual, yo me imagino así la sexualidad, ¿no es cierto?, cuando nacemos, como un lienzo en blanco, y bueno, a medida que vamos teniendo cuatro años, empezamos con curiosidad, no lo vemos como algo malo, empezamos como a vernos los genitales, ¿no es cierto?, empieza desde el momento en que nacemos la sexualidad, seguro entiendo, Jorge, ¿puede ser? En teoría sí, o sea, digamos, al menos la teoría psicoanalítica, por eso la teoría psicoanalítica es una teoría psicosexual, ¿no?, que plantea que básicamente toda nuestra articulación tiene que ver con el placer sexual, y lo que decís es correcto, la sexualidad, la gente cree que a partir de la pubertad o determinado periodo comienza a experimentarse y esto es erróneo, la sexualidad se experimenta desde la más temprana infancia, desde hecho el placer que experimenta el bebé, después vamos a explicar todos estos procesos, ya es un placer sexual, fenómenos como la enuresis o la incumpresis, digo, los chicos que se orinan en la cama tienen que ver incluso con o se lo ha asociado con una especie de acto eyaculatorio, ¿no? Es el paralelismo a, digamos, hay una sobreexitución, obviamente no es una situación en términos sexuales, ¿no?, pero hay una descarga que produce placer también. Entonces es bastante complejo, bastante interesante, y poco a poco vamos a ir viendo cómo esto atraviesa todo lo que, todo en nuestra vida, pero cuando digo todo es todo, ¿no? O sea, hasta el hecho de que te guste un libro tiene que ver con la sexualidad. ¿Verdad que interesante? Bueno, un tema que en serio es que es tabú, ¿no? No escuchamos hablar mucho de estos temas. No. Por lo menos, por nuestros padres, o por lo menos yo digo, voy a hablar sobre mí, nuestro padre era como tabú, no hablaba de esto, o ibas a hablar con tus amigos, que tu amigo por ahí no sabía mucho, o yo no tuve la confianza para hablar con mis viejos de estas cosas. Entonces aprendemos de, por ahí, de gente inexperta o vemos que la sexualidad es algo que viene de afuera y lo vamos incorporando, ¿no? La sexualidad siempre viene de afuera, primero que nada. Eso es importante que lo aclaremos. La sexualidad siempre va a estar sin concripta a una época, a un contexto, digo, a cómo se la entiende y cómo se la practica, ¿no? A ver, en términos conceptuales es esto. Ahora la sexualidad, como te digo, en términos, digamos, instintivos, natos, va a ser otra cosa. Algo que seguramente sucedía, no sé, tengo 36 años, por ahí las charlas en nuestra época sobre sexualidad estaban muy limitadas a lo que podías ver en el colegio, o, como decís vos, las primeras experiencias sexuales más, digamos, iban a ser más de índole experiencial, el aprendizaje y en virtud de que algún compañerito un poco más desarrollaron el tema, no se explique. No había mucho más que eso. Pero en ese caso estamos hablando ya propiamente de lo que es el acto en sí sexual, el coito, la genitalidad. O sea, cuando en realidad todo lo sexual ya viene de mucho antes, ya viene apareciendo en el ser humano y se viene expresando de diferentes maneras. Entonces es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque también hay un error muy común que tiene que ver con la identidad, con el sentido de identidad que elaboramos como seres humanos. Acá aparece el concepto de género, por ejemplo, muy discutido hoy, ¿no? Acá lo voy a aclarar cuando pregunten si alguno, o lo voy a aclarar ahora. El género sí se construye, el género se construye. El género quiere decir la representación social que tenemos en base a un sexo. Eso es construido culturalmente, ¿no? Y en base a eso podemos determinar qué es masculino y qué es femenino por los roles tradicionales. El género es una construcción. Ahora, es una construcción que responde a ciertos elementos de carácter biológico. O sea, no por nada hemos asignado históricamente ciertas tareas al sexo masculino y ciertas tareas al sexo femenino. Tienen que ver con ciertas capacidades que cada sexo tiene. Desde el hombre somos más fuertes, más resistentes, tenemos otra predisposición mental al trabajo, la capacidad de enfoque es diferente. Bueno, las mujeres tienen sus virtudes, ¿no? Las politareas o las múltiples tareas se da mucho más fácil en mujeres que en hombres, la capacidad de la empatía, la conexión. Todo lo que tiene que ver incluso con la belleza, el arte y las convenciones sociales es mucho más del lado femenino. Por eso históricamente también las mujeres han tenido ciertos roles más ligados a esto. Si te vas mucho más atrás, incluso, las mujeres tienen una capacidad de recepción, digamos, del color, de distinción de color más amplia que nosotros, ¿no? Las mujeres pueden ver más colores, pero nosotros el verde, amarillo y rojo se acabó. La mujer se va a tener y lo va a distinguir mucho más fácil que nosotros. Esto si bien está aprendido por la sociedad, también, según teorías, las mujeres en la época ancestral eran las que se, digamos, nos dedicaban a recolectar frutas y verduras, entonces tenían la capacidad de distinguir, según el color, cuáles eran más aptas que otras. Entonces esto también evolucionó bastante. Bueno, entonces el género se construye en base a él, ¿no? Después podemos decir, por ejemplo, hoy la enorme discusión sobre la ideología de género. Si yo puedo, como varón, sentirme mujer, en términos de género. Sí, yo del poder de nacerlo puedo hacer lo que yo quiero, por sentirme un perro no hay problema. El tema es que esto no deja de representar una minoría, por muy de moda que esté. Y lo cierto es que, por norma general, la mayoría de la gente sí va a sentir identificada con su propio género, con su propia identidad asignada en virtud del sexo y la genitalidad que posee. Ahora, una persona, un hombre, por ejemplo, puede encarnar un rol muy masculino y aún así ser masculino, ser hombre, sentirse hombre, y le puede sentir una atracción en términos de objeto sexual, diferente, por otro hombre. Porque acá se confunde mucho esta idea de, bueno, si sos gay, no podés ser hombre, en términos de masculinidad o roles tradicionales. Y la historia tiene múltiples pruebas de que esto no es así. Digo, los guerreros espartanos, este casco, ¿no? Bueno. ¿Cómo entendían la sexualidad los griegos? Era muy diferente a la nuestra. De hecho, se consideraba en esa época que el acto sexual o el amor estaba más destinado entre los hombres, por eso también las fraternidades eran más fuertes, y la mujer era casi vista como un mero objeto para la reproducción. Entonces, va cambiando en virtud de la época. Ahora, los valores que tenemos, nosotros consideramos masculinos como la fuerza, la dignidad, la justicia, el empuje, el liderazgo, todo lo que vos quieras, lo puede tener incluso un hombre que sea gay. Lo que pasa. Vamos a ponerle esto, le puse un nombre, vamos a ponerle Jack Donovan, que es androfilia. Androfilia, todo esto es lo que vendría a ser el empuje, la energía masculina, de expandirse, de dar, de generosidad. Y la mujer vendría a ser como esta energía, ¿no es cierto? De recibir, de ser con movimientos suaves, bueno, todo esto de la energía femenina. Claro que puede sentir entonces el hombre como una atracción al hombre, entonces, y esto no significa que sea menos hombre. Exactamente. Como está exponiendo. Masculino, tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, por eso te digo, la discusión en términos de género hoy por hoy, será porque se han perdido los valores tradicionales de la masculinidad, ¿no? Y los hombres tienden a comportarse más femeninamente. Tienden a ser más débiles, a tolerar menos el dolor, o a querer evitarlo, ¿no? Por eso también, en la época actual, con una cantidad de consumo masivo en todas las áreas, las problemáticas que existen de las adicciones, ¿no? Es justamente un escape al mundo, no quiero enfrentarme a mi dolor, no quiero enfrentarme a mi trabajo, no quiero enfrentarme a mi realidad, hoy quiero vivir sin trabajar, quiero que todo el mundo me dé. Las ideas también, no me quiero poner político, pero... Claro, se empieza a recibir, quiere empezar a recibir, más que dar. Bueno, hay una clara corriente ideológica, conocemos todos, y van a entender, que pregona que las personas podrían vivir prácticamente sin trabajar, recibiendo, digamos, del Estado, como un Estado paternalista, ahí queda... Bueno, hay ciertas corrientes. Entonces, esto se ha visto incrementado en los últimos años, y acá es donde, bueno, peligra mucho la identidad masculina. Ojo, no tiene nada que ver con que te gusta un varón, o te gusta una mujer, eso es otra cosa, y eso va por otro lado, ¿no? La identidad tiene que ver con la construcción de mi imagen hacia el mundo, no con quien yo me acuesto, digamos, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay hombres que les gustan las mujeres y son muy femeninos. O sea, muy femeninos en su conducta en general, ¿no? O sea, es como... No son líderes, son... De hecho, si en esta dicotomía que se genera mucho en las redes sociales del alfa y el sim, ¿no? Que acá es muy interesante cómo se tergiversa la idea del hombre tradicional proveedor con la idea de sim. Ya lo vamos a tocar. Pero, digamos, el hecho de ser sumiso, el hecho de no liderar, el hecho de que tu mujer te maneje tus cuentas, el hecho de, digamos, de no poder hacer algo que querés por miedo a perder a una mujer, es muy femenino. Por más que te guste una hembra, estás más del lado femenino. Claro, claro. Bendiga ser que, vamos a ponerle, como para traer un poquito más de claridad, antes la gente, digamos, los hombres estaban como puestos más mentales. No sé, bueno, según los estudios, ¿no es cierto? Nadie vivió en esas épocas atrás. Pero no se trataba mucho de que el hombre esté en la emoción. Obviamente todos transitamos de emociones, pero era más... El hombre es más lógico, resuelve más. Hay un importante estudio que es bastante interesante con esto, que el hombre está más en carrera como matemática, ingeniería, todas estas cosas, y tiene que, por el tema de ser lógico, llega a ser mucho más lógico la mujer que va en este lado. Pero después también tenemos como una amplia gama nosotros que manejamos, hasta inclusive hay gente, hombres más tontos que mujeres más tontas. Como que esto vendría a ser así la mujer, nosotros abarcamos mucho entre lo más inteligente y también lo más tonto. Y las mujeres se mueven en un rasgo ahí. Obviamente las mujeres parece que ahora últimamente se están recibiendo más, son las que terminan las carreras terciarias, el hombre para ahí tiende a abandonar más el colegio o la universidad, y la mujer parece más constante en eso, es como que tiene esa parte, que no es cierto, que va involucrando la mente, va adquiriendo conocimiento y todas estas cosas, pero así todo parece como que los beneficios del hombre, que es más lógico, el hombre que lleva todas estas cosas, puede ser que la mujer esté más por la mente. ¿Se entiende más o menos el concepto que estoy tratando de decir? Que los hombres ahora están siendo como más emocionales, que están más en esa parte, ya no quieren lo lógico, sino empiezan a basar su decisión en cómo se sienten. Bueno, en efecto, en efecto esto es así, y a ver, puede ser un poco crítico en el sentido de que hay ciertas cosas de los modelos tradicionales que debemos conservar y ciertas cosas de los modelos tradicionales que debemos abandonar. Porque también es importante y un tema a siempre tener presente la tasa de suicidio que hay en los hombres, justamente por no ser capaces de manejarse emocionalmente o de expresar lo que les pasa. Y esto tiene que ver con valores tradicionales que deberíamos eso al menos erradicar. El tema es cuando queremos erradicar todo, como que todo lo que de antes está mal, no, no, no es así. Hay un momento de vulnerabilidad, que obviamente es bueno expresarlo, totalmente. Somos humanos, nos podemos equivocar, nos puede salir, se nos puede venir el mundo encima. Pero la cosa es que íbamos a hacer con eso, ¿no? Exactamente. Ahí, digamos, por eso es importante que existan espacios como este que vos brindás, Fer, como lo que, bueno, lo que yo me dedico también, que es justamente pensado para la experiencia masculina, ¿no? El ir y hablar. A mí me pasa muchísimo que yo tengo clientes que ya han atravesado terapia y lo han hecho con mujeres y no se han sentido cómodos. Y entiendo el por qué, ¿no? Hay una barrera, digamos, imaginaria, si vos querés, en que, bueno, la profesional mujer no me va a terminar de entender. Y es probable que no del todo. De la misma forma que quizás yo a una clienta mujer no la entiendo en su... Por mucha herramienta que tengo, digamos, para trabajar con su discurso, ¿verdad? Pero habrá algo que seguramente se va a perder en cómo transitamos hombres y mujeres el mundo. Entonces es importante que los hombres también entiendan que a veces es necesario tener un espacio para expresar sus emociones y aprender a manejarlas correctamente. Porque esto es lo que ha pasado tradicionalmente, que no lo hacían, ¿no? Parecía que los hombres no lo necesitaban. Y, sin embargo, los hombres siempre han sido muy vulnerables en términos psicológicos, aunque creamos que no. Aunque creamos que no. Por eso también todo pueblo, todo barrio ha tenido siempre los borrachos del barrio, ¿no? Los alcohólicos, los tipos que vos lo ves tirados ahí. Bueno, esta es una expresión de personas que no han podido nombrar a lo que les pasaba. Excelente. Claro, pero ha ocurrido toda la vida. O sea, toda la vida hemos visto... Totalmente de acuerdo. Y, no, bueno, el tipo no tenía que hablar. ¿Cómo va a contar tu problema? No, no, sí, tenés que contarlo. Depende de quién se lo contás, obviamente. ¿A dónde lo contás? Y, en efecto, no se lo hacía. Y, bueno, hoy creo que es fundamental trabajarlo y reconocer que hay cosas, como te digo, de las ideologías anteriores, que hay que dejar de lado y hay que conservarlas, que sí son totalmente positivas y que sí son las necesarias para los hombres y para el mundo en general. Está bien. Bueno, pero hay muchos hombres que se encuentran con esto de la vulnerabilidad. Se encuentran, Jorge, que le cuentan a su pareja, le cuentan a algún amigo, algo que están transitando, y más adelante parece, obviamente, no en todos los casos, pero obviamente la mayoría de mis amigos, por lo menos, son leales conmigo. Pero por ahí uno se abre con ciertas personas, tienen esa persona como algo para atacarte. Ah, atacarás, que me contaste. Y te empiezan a atacar por ahí, ¿no es cierto? Entonces uno se queda confundido de esto. ¿Cómo? Soy vulnerable. Estoy abriendo antes los sentimientos. Estoy contando lo que me pasa, y después eso mismo usan para atacarme. Obviamente ya no son llamados amigos las personas. Obviamente, no. No es un amigo esa persona. Pero por ahí un profesional, contarle esto a un profesional, todo esto te desahoga, ¿no es cierto? Y no corres el riesgo de que... Es el juzgado. ...que vengas atacando, estén juzgados con eso. Exactamente. Igual que... Con este tema... Siga adelante, Jorge. No, no, no. No te quiero interrumpir, disculpa. No, no te está... Réeme lo que quieras, porque quería volver al tema de la sexualidad, porque es muy interesante. Y como que vayamos cronológicamente, de niño, adolescente, ya adulto, adulto mayor, ¿no? Pero, ¿verdad con lo que querías decir, Jorge? Nada. Decía que esto que contás es muy interesante con respecto a los lugares, digamos, de seguridad psicológica que muchas veces... Seguridad psicológica no me refiero a un psicólogo o a un psicoanalista, ¿no? Me refiero a lugares de seguridad psicológica que encontramos en nuestros pares, en nuestra vida, ¿no? Llámese padres, hermanos, amigos. Es difícil, porque a uno le gustaría que los amigos o que los traidores se mostraran más rápido, ¿verdad? O sea, a uno le gustaría conocer a alguien y decir, bueno, este es un hijo de Kud. Y ya saber. Pero no pasa. Digamos, el problema que tiene es que uno se entera tarde de eso. Yo creo que es importante, pese a eso, tener siempre reservado uno o dos amigos a los que podamos contarle todo. Digamos, no hace falta tener 20 amigos y que todos sepan todo. Hay amigos para cada cosa. Hay amigos para los negocios, amigos para la joda. Y hay amigos que van a estar... Esos que van a estar cuando vos sabés que estás mal y van a estar ellos ahí. Y que probablemente te digan lo que no querés escuchar. Esos son amigos. Aparte otra cosa, Jorge, por ejemplo, el podcast pasado enunciaste en un cierto de esto de mantener el misterio. Que contaba que los hombres cuentan todo a la chica que están saliendo. A la chica le manda un mensaje. ¿Qué hiciste hoy? Fui al gimnasio a las 12. Me hacía el costo, fui al supermercado. Ahora me junto con Pablo y me voy a comer un asado con Juan y vuelvo a las 12 de la mañana. Le dijiste todo a la chica y la chica dice, ¿qué pasa? No hay como un misterio. No necesitas saber todo de la chica. No necesitas. No quieres saber todo. Claro, no quieres saber todo. No quieres saber todo porque no estamos dando lugar a las fantasías que ahora, tocando el tema sexualidad, lo vamos a nombrar también. Excelente. Bueno. Bueno, después el chico crece hasta, vamos a poner, los cuatro años que empieza la primera vez que empieza a ser curioso. Podemos encontrarnos nosotros de niño que nos encontraron viendo a nosotros genitales y cualquier cosa y nos está emocionando. Bueno, hay varios períodos y tienen nombres, ¿verdad? Lo vamos a decir en términos, lo vamos a asistir acá al querido Freud con su teoría del desarrollo sexual infantil. Él básicamente decía lo siguiente, para que entiendan por qué la sexualidad humana no es igual que la sexualidad animal. Vamos a partir de la base. En el ser humano existen necesidades biológicas. El hambre, el sueño y la sexualidad también es una necesidad, digamos, biológica. Uno tiene el impulso de reproducirse. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros somos niños, bebés, lactantes, en el acto de lactancia, en el acto en el que la mamá da al pecho, ¿verdad? No solamente está satisfaciendo el hambre de ese niño. También hay caricias, también hay palabras, también hay un ocurruco, también hay otras cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que en primera instancia se satisface una necesidad, el hambre. Tomó la leche, el bebé, se calmó la pancita, deja de llorar. La madre después, ¿qué hace con esto? Como estamos atravesados por el lenguaje, le pone un nombre a eso. Dice, bueno, tiene hambre, tiene sueño, tiene ganas de mimo. Digamos, atribuye a una necesidad un rasgo o un elemento simbólico. Bien, entonces, la madre después dice, bueno, cada vez que llora el nene, tendrá hambre y le doy. Y quizás no. ¿Qué ha pasado? En esa primera vivencia de satisfacción, hay algo que se produjo y que se perdió. ¿Por qué? Porque el niño encontró un plus de placer, más allá de la satisfacción física. Como la madre no sabe exactamente qué es de todo el movimiento y toda la caricia, lo que le produjo un primer placer, que es placer sexual, porque es placer físico, muchas veces lo que va a pasar es que, bueno, la mamá le va a dar de comer, después le da el biberón, digamos, ¿no? Y se ha perdido otras cosas, se van perdiendo paulatinamente esos placeres. Pero ya ha quedado una primera huella de placer que después vamos a intentar a lo largo de nuestra vida buscar. Esto es lo que conocemos como la fase oral, ¿no? Todo el placer que tiene. Esto que estamos haciendo nosotros, fumar. Esa es la realidad de placer oral a full. Y vos te vas a dar cuenta que nos gusta fumar, nos gusta hablar, ¿no? Tiene que ver con todo lo que experimentamos. Esto es placer sexual. O sea, no es placer porque me gusta el cigarrillo únicamente. No, no. Hay un placer sexual que experimenta. Bueno, en principio, no sé si vendrá el caso, dicen que la gente que fuma es porque le sacaron la teta muy de niño, no sé qué tipo. Bueno, mira, te voy a contar. Sí, sí, sí. Está muy... Yo, de hecho, no pude hacer amamantado por mi madre porque mi madre tenía un problema de corazón, no podía. Me daba la teta una tía. Mirá que te cuento una infidencia acá. Y obviamente los periodos iban a ser mucho más esporádicos. Entonces, sí, es muy probable que vaya por ahí. Pasada esta primera etapa de la, digamos, lactancia, perdón, no quiero confundir con otro término, de lactancia que está la fase oral, vamos evolucionando a otra forma de placer que tiene que ver con el placer anal. Para Freud, primero que nada, los placeres sexuales están en puntos de fijación de las aperturas del cuerpo, la boca, el ano y los genitales. Básicamente ahí, ¿no? ¿Qué pasa en la fase anal? El niño comienza a tener control de fílteres. Entonces ya comienza a controlar el largo de su cuerpo. Digo, si larga, no larga, ¿no? Si libero, no libero algo. También hay un paralelismo simbólico que se da, metafórico, si vos querés, entre la materia fecal y el dinero. No sé si algunas veces has escuchado la palabra, bueno, que es un ratón o que es un mierda, digamos, porque no da plata, no larga, ¿no? Lo hemos instaurado en la cultura. ¿Pero por qué? Porque lo primero que el niño puede producir es eso. Lo primero que el niño produce, digamos, él, y que se da cuenta que puede decir cuándo, o decidir liberarlo o no, son la materia fecal y, bueno, la orina. Entonces comienza simbólicamente a ser la primera producción que tenemos. A jugar como lo primero que yo te otorgo. Entonces eso también tiene un valor en términos de sexual. ¿Por qué? Porque el largo liberó algo que a mí me produce placer al exterior. Va a evolucionar. Después vamos a decir que los obsesivos un poco quedan atrapados en eso de largo o no largo, soy o no soy, ¿no? Es más profundo explicar, no me voy a arredar ahí. Vamos evolucionando la vida. Vamos evolucionando y pasamos a lo que es la etapa fálica. Acá es la parte más interesante porque es el descubrimiento precisamente de la genitalidad. No de la genitalidad en términos de sexualidad, sino la genitalidad en términos de distinción de sexos, ¿no? El varoncito descubre, bueno, no descubre, sabe que tiene pene, juguetea con él, que es una forma de masturbación, aparecen las primeras amenazas, no te toques, hay gente que se está tocando el pitito, no lo hagas, bueno. Comienza la amenaza de, si no se llama amenaza de castración, ¿no? Claro, eso está mal, está como a castrar, claro. Bueno, ¿qué pasa? Ahí es lo que Freud teorizó como la teoría, digamos, o la amenaza de castración. El temor de, no me tengo que tocar porque quizás me corten el pene. ¿Por qué piensa que le pueden cortar? Porque en algún momento en el juego infantil, ya sea por una compañerita de juego, una hermanita, descubrió que las mujeres no tienen pene. Lo que pasa es que no entiende por qué, en principio. La primera asociación es que la deben haber cortado porque se cortó mal, ¿no? Ahí entra en efecto el temor a la castración, ¿no? Que al final es lo que nos legaliza. Por eso nos ordena un poco el mundo, bueno, hay cosas que no hay que hacer porque... ¿Cómo se tempran? Acá se da lo que se es, el complejo de hipo, justamente, que tiene que ver con esta idea de tomar como objeto de deseo, objeto sexual a la mamá, si es o varón, digamos. Bueno, en realidad siempre, en principio, son ese mismo objeto para mosexos. Y como un objeto amenazante que te va a quitar ese objeto, que es el padre. Entonces acá se produce la primera rivalización. ¿Cómo debería evolucionar un edipo saludable, un edipo que termina el normal de todos? Bueno, no puedo estar con mamá, me voy a buscar una mujer parecida, mamá, y para eso tengo que parecerme a papá, para tener una mujer como esa. Ahí salimos del edipo, bueno, evolucionamos y todo lo demás. Esto pasa también con las mujeres, aunque tiene otro nombre, ese complejo de electra, que no se termina de saber bien cuándo sale la mujer. Eso es bastante... Por eso la pregunta fraudiana de qué quieren las mujeres viene de ahí. No se sabe muy bien cuándo la mujer sale de esta etapa. Pero bueno, ya supongo que habrá quedado ahí como la pregunta fraudiana y ya. Pero básicamente es esa etapa en la que lo fálico, que quiere decir no fálico no es igual a pene, lo aclaro, porque si no hay malos entendidos. Fálico es la representación de la falta, ¿sí? Puede ser el pene, pero después va evolucionando, ¿no? ¿Qué me falta en la vida? Todo lo que yo asocio con la falta va a tener que ver con lo fálico. Un auto, dinero, mujer, lo que vos quieras, ¿no? Y la mujer podrá tener otras cuestiones que asocien a eso. Después aparece un periodo de latencia, donde el placer sexual está más puesta en la pregunta, en el descubrimiento. No es como que esto ya se frena, se merma, ¿verdad? Entonces está abocado más al juego. Hay esta parte en la que los niños no quieren saber nada, ¿viste? No quiero tener novia, no me gustan las chicas, no me gusta nada. Bueno, es etapa en la que estamos abocados al juego y a la experimentación. Pero está latente todo esto. Y después emerge cuando ya, en la fase genital, que tiene que ver con la pubertad. Cuando ya hay un placer del órgano genital. Cuando ya aparece la masturbación, tanto femenina como masculina, porque hay que decirlo, las mujeres se masturban, y yo también. También, obvio, sí. Todas las mujeres se masturban. Habrá alguna que por alguna cuestión de pudor o confianza quizás está un poco más retrimida en eso, pero todas lo hacen, o todas lo han hecho. Incluso desde muy temprana edad, todas. Claro, pero ahí fíjate que, por ejemplo, en esto de la sociedad, ¿no es cierto? Entre los chicos de 2, 13 años, como que hablan de la masturbación, inclusive hacen chistes sobre eso y todo esto. Y las chicas como que, si empiezan a hablar de eso, son tildadas de que está mal, de que una chica no hace eso. Bueno, las chicas están como más castradas en ese tema de hablar la sexualidad. En efecto, esto de toda la vida, porque hay un fuerte juicio que se hace en las mujeres sobre la sexualidad, en la actualidad de hoy, ¿no? Después podemos debatir por qué, si está bien o está mal, cuáles serían las origines de esto, que hay una explicación, por supuesto que la hay, pero más allá de eso, bueno, es la realidad que atraviesan muchas mujeres. Quizás hoy, en la contemporaneidad, esto ya no se da tanto, ¿no? Se habla mucho más en las escuelas de la importancia. Y también yo lo digo mucho a toda mujer, digamos, en el sentido de que muchas, de hecho, estadísticamente, muchas mujeres no pueden experimentar el orgasmo a lo largo de su vida. Es algo, una desgracia, digamos, que no puedas vivir un orgasmo. Bueno, tiene que ver con muchas cuestiones en las que la represión social ha actuado inconscientemente de esa mujer y que incluso no ha podido llegar a experimentar el orgasmo, digamos, a través del onanismo, a través de la masturbación. Porque no se animan a hacerlo. Mujeres, si alguna mujer nos llega a ver acá en este canal, mastúrbese, digamos, está perfecto, conozca su cuerpo, porque la mejor manera, digamos, de experimentar una sexualidad saludable con una pareja a posterior es saber qué me gusta a mí primero, ¿no? Bueno. Ahí, por ejemplo, viste que están como de moda los videos de Instagram, de YouTube, donde hay chicas, vamos a ponerle, de 16 a 19 años, 20 años, bailando el temita de moda o la coreografía como de moda. Y a estas chicas como que les cuesta ser sensuales. Vos ves a una chica bailando el mismo tema por ahí que tiene 25, 30 años y son una maestra de la sensualidad. Saben cómo hacerlo, pero como que esta chica está aprendiendo, ¿no es cierto?, en ese proceso a esa edad. Sí, 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 sí. Igual a mí lo que me preocuparía más en todo caso es la hipersexualidad de la época. Ver nenas de 10, 8 años que ya bailan temas de reggaetón, que exponen una conducta demasiado adulta. No. A los niños hay que dejarlos en niños, hay una razón de por qué experimentan y entienden la sexualidad de determinada manera a cierta edad con los mecanismos psicológicos y físicos que tienen. Tal cual. Tal cual. Y aparte, otra cosa, aparte de las niñas, los hombres también. Le estuve viendo un video de Justin Bieber. Sí. Que él empezó a los 11 años, 10 años, bueno, 6 años, no sé qué hora a qué edad le sigo la carrera a Justin Bieber. No por favor. Pero aparentemente el chico empezó desde muy chico que me acuerdo de eso porque mi hijo escuchaba y él lo sexualizaba mucho con 11 años. Ya le preguntaban ¿sabes tu sexo? ¿sos virgen? A los 11 años el tío no sabía qué contestar. Ahí decía mamá, ¿dónde estás? Quería que la madre lo salve de todo. Arriba. Para un NF. Bueno, ese sería un problema de esta época, la hipersexualización que hay de todo. La hipergenitalidad de todo, que vamos a decir sexualización para que se entienda. Bueno, en este periodo que estamos hablando que ya es el periodo genital, comienzan obviamente las primeras experiencias sexuales, los gustos, el descubrimiento. También es muy normal que se dé obviamente justamente la etapa de la adolescencia porque en la adolescencia se da lo que conocemos como la reedición del complejo edípico, es decir, esta primera etapa a la que elegíamos un objeto con un objeto sexual y la edificamos con otro. se vuelve a dar de otra manera, pero se vuelve a dar digamos en la adolescencia. Por eso los niños, perdón, los adolescentes, los llamamos niños, para mí son niños, los adolescentes, tienen esta cuestión de buscar su identidad, ¿no? Entonces vos vas a ver lo típico. A mí me ha pasado, yo era adolescente y cuando tenía cabello aparecía un mes con los pelos así todo punk, después me cambiaba el peinado, después me iban a saber con el bombache gaucho, ahí había un sentido de búsqueda de identidad muy fuerte, donde obviamente el grupo de pares tiene una importancia astronómica. Vos no vas a encontrar, digamos, un adolescente que tiene un desenvolvimiento normal, por eso está tan pegado a la secundaria, su mundo a la secundaria, su mundo es el amigo de los amigos y está perfecto que así sea y que se vaya descubriendo en qué quiere ser y qué no quiere ser porque todavía no lo sabe. Yo sé que muchas veces los papás incluso quieren como bueno, ya, no lo saben y tiene que incluso experimentar ciertas cuestiones como para entender qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta porque no lo tiene tan claro como creemos nosotros los adultos que lo tenemos, no. Entonces hay que dejar que el adolescente transite cierto lugar de no saber y vaya experimentando. A la larga después va a definirse por un lugar o por otro. Ahora, en este descubrimiento aparece, bueno, ya el objeto sexual como tal, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, los dos, nada, también pasa y lo curioso de esto es que la elección del objeto sexual está definida mucho antes, ¿no? O sea, no es que lo descubra en la experiencia, ¿no? Ahora, como que encarniza esa experiencia en la adolescencia o incluso unos años más adelante, pero ya había algo interno que decía, bueno, a mí me va a dar placer esto, no lo otro, ¿no? En algún sentido, y esto es importante entenderlo, en términos generales somos todos bisexuales, no quiere, ojo, voy a hacer una relación acá porque todos me van a decir, no, a mí me gustan los hombres y a mí me gustan las mujeres, no, no quiere decir que vos te vas a acostar con ambos sexos, simplemente que hay constitucionalmente una tendencia bisexual en términos de que todos tenemos una faceta más orientada a lo masculino y otra a lo femenino, ¿no? De hecho, la amistad, la amistad es un tipo de relación sexuala, sexuada, si vos querés, porque existe mucho de la ternura, de la fraternidad, pero de metasexual inhibida, ¿qué quiere decir esto? Que no voy a coger a mi amigo, no tengo ganas de cogerlo, pero hay un placer que se manifiesta en esto, en la charla con un amigo, en el abrazo, en el cómo te va, en el escucharle la voz, en el querer parecerse a un amigo, Esto tiene que ver con la sexualidad también, no es la genitalidad, entonces cuando yo me refiero a que todos somos bisexuales constitucionalmente, me refiero a esto, a los rasgos y elementos que tenemos constitutivos de ambos sexos, después habrá gente que ya como elección de objeto, aunque esto está cuestionado, digo si la bisexualidad es una posición de elección o es una posición en la que me pongo como objeto de ambos sexos, podríamos decir tranquilamente el bisexual, me elige, se queda ahí como, bueno, el que me elija está bien, hay algo de eso también, ¿no? Continuando con esto, bueno, se va a dar la elección del objeto sexual, también se va a dar la elección de la identidad, y acá viene lo que hablamos hace rato, si la identidad que estoy forjando y como sujeto elijo tiene que ver con rasgos que para mí son masculinos o son más bien femeninos o son más bien que representan valores más contemporáneos, más alinados también con las tendencias actuales, entonces, bueno, ya después que elegí como objeto sexual que, digamos, podríamos decir que es una elección y no lo es, digamos, porque también está bastante determinada por las vivencias infantiles, bueno, ya seré otro cantar. Pasado toda esta etapa ya viene la vida adulta, el desenvolvimiento normal de la vida adulta, habrá gente incluso que tendrá fetiches, para los que no lo saben un fetiche es una fijación, tiene que ver con una fijación para encontrar una satisfacción sexual clásica por un único objeto o por una única actividad, es como decir, bueno, a mí me gustan los pies, punto, no puedo excitarme si no veo un pie. Claro, está bien, ahí tengo preparado acá, Jorge. A ver, a ver, una encuesta que se hizo en la Universidad de México que dice cuáles son las fantasías de una mujer y contestaron todos mujeres en esto, ¿no es cierto? Y la fantasía número uno según esta universidad es la fantasía de dominación y sumisión, ¿no es cierto? el sexo duro, ahora quieren, esto no significa que las chicas quieren ser violadas, pero sí quieren estar en un entorno controlado jugando un juego de roles donde hay un tipo que la domina, por decirlo así. El número dos de las fantasías sexuales es un, ah, perdón, acá te dice el porcentaje, el 62% de la encuesta. el número dos es un encuentro con desconocidos que no hablen ninguna palabra y ir a un lugar y garchar, ¿cierto? Eso es el 55% de la persona sin saber quién es la otra persona obviamente que sí, sí, sí. Pero que más o menos te guste la persona. El tercero es tener relaciones fuera de la pareja o de la relación principal, ¿no es cierto? Sin que se entere la pareja que como que tiene ese fetiche. Eso está en un 53%. Cuarto, romance y pasión, un 50%. ¿Quién se imaginan esto de ir en un hotel con pétalos de rosa, con un champancito, muchos besos, mimo, te amo y todas esas cosas, ¿no es cierto? El 50% de una cada dos mujeres quiere ese romance. Como una fantasía, ¿no es cierto? Bueno, los cinco es la exploración bisexual, lo que estábamos hablando acá con las chicas, el 42% de una chica quiere explorar también bisexual. El 6% son los fetiches, lo que vos te explicabas recién, con un 26%, un sólido 26% de gusto de algún tipo particular, ¿no es cierto?, de sexo, que te hace sentido a ello. El 7% es el erotismo tabú, un 24%. Lo tabú es prácticamente, abarca varias cosas. Varias cosas, sí, 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 sí. Bueno, el 8%, sexo en público, o exhibicionismo, o bollerismo. Tener sexo en público, un 22% dijeron que le gustaría tener el sexo ahí que la gente la está mirando. Todo esto es mujeres, nomás, no hombres. Y el 9%, el 12%, el 13%, el 9%, tendría que ser tener el control en el sexo. La chica quiere ser la dominatriz. Ahí también. El 13% tiene la fantasía. Ahora, el 13% quién lo logrará, bueno, vamos, quizás es un número más reducido todavía. Sí. Y lo puse en 10 a este, pero en realidad es el que más tiene, el que más porcentaje tiene en un, que dicen un 80%, romance con el héroe. Fantasía en con el, yo lo asocio más con el, vamos a ponerle con el, vamos a ponerle el famoso, el macho alfa, el tipo que, lo siento imposible. ¿No siempre? ¿Eh? Que son rescatadas por ese héroe y se entregan a él. Interesante la, la encuesta esta de la universidad de. Muy interesante. De México. Muy interesante, muy interesante, dice cosas, datos reveladores, aunque yo soy un poco escéptico de las encuentras a las mujeres. Sí, bueno. Hay una, ¿no? Como una cuestión ahí medio de pacto. No, porque van a, una por eso. Y no hay muchas cosas que no dicen, no admiten a menos en grupos de mujeres privadas, ¿no? La mujer hay que entender que es hipersexual, las mujeres son muy sexuales, muchos hombres no lo creen porque no lo han experimentado, pero las mujeres tienen una fuerte tendencia al deseo sexual, las mujeres se excitan muy rápido cuando un tipo le gusta y quieren ir a la cama con ese tipo esa misma noche o a los cinco minutos de conocerla, o sea, literal, si no te ha pasado nunca y conoces a una chica y te dice, vamos ya a los diez minutos de conocerla porque no has podido despertar todavía ese lado sexual como una mujer no te ha visto como un tipo sexual. Y esto vamos a hablar ahora a continuación, me parece un buen tema para traerlo. Igual, no me quiero ir de la entrevista porque, de las encuestas porque están buenísimas las cosas que dijeron, lo de la dominancia con él me pareció, yo lo he escuchado, en experiencia me lo han dicho, no, no tengo, no me quiero dejar un número de veces para no errarle, pero lo he escuchado muchísimas veces a mujeres que me han dicho con lo que no quieren que pase en la sociedad, ¿no? O sea, utilizan ese término y sabemos lo que quieren decir es dominancia y sumisión. Pero en el juego es, juguemos a que vos ya sabemos lo que, bueno. Claro, la, 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 la viola y, yo no, pero, bueno, en eso de, en la sensualidad también, los hombres también son hipersexuales, yo creo que en un momento fui bastante hipersexual, lo mío era como una necesidad básica que decías vos. Sí, sí, sí. Yo tenía en mi mente, viste, que hay actores que tienen este problema de hipersexualidad como Michael Douglas o varios actores que son conocidos que parece que tenían que estar empujando siete o ocho veces al día los tiempos porque tenían como algo mental ahí que lo necesitaban como para vivir, como decías vos, como una necesidad básica y era como una enfermedad. Yo quizás no ocho veces o nueve veces por día, pero yo era bastante, todas mis conversaciones eran orientadas para acostarnos con la chica. Era totalmente hipersexual y por ahí muchas veces te vas a ir disfrutando porque yo no era maquilagra, quizás no tenía ni la fama, ni la facha, ni el dinero, ni ese tipo, entonces era constantemente ir a buscar y como que radiaban más necesidad que otra cosa. Michael Douglas por ahí venía desde otro lugar, ¿no es cierto? Le era más fácil a Michael Douglas empujar siete y era claro. Seguramente que sí. Y también, bueno, Julio Iglesias también dice o Arnold Sanzanegra con esto de que son hipersexuales o hacían todo a través de siempre pensando en la sexualidad, inclusive Arnold hasta cuando levantaba pesa, él pensaba como en una transmutación sexual de que iba bombeando sangre pero todo para impulso sexual. Bueno, en realidad todo, si lo tomamos con un poco de lo que te decía, todo es sexual, ¿no? Existe un concepto muy interesante que se llama sublimación que tiene que ver con esta líbido sexual puesta en otras cosas, ¿no? En el trabajo, en la actividad física, en todo lo demás, porque lo hacemos. Uno cuando siente placer, el placer es sexual. O sea, no existe una forma de placer que digas, bueno, a mí me da placer leer un libro porque me da, no, no, si es placentero para vos, es sexual. No es genital, digo, no estás poniendo el miembro en el libro porque eso ya sería una feticie, ¿no? Feticie, feticie, claro. El tipo ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es sexual. Ahora, con respecto a lo que hablamos, lo que te decía de la sexualidad femenina que son muy sexuales las mujeres, sí, es cierto que por cuestiones biológicas y hormonales los hombres vamos a tener quizás un poco más de apetito sexual, que la mujer en línea general, ¿no? Como de forma general por la testosterona que recordemos que la testosterona es la hormona del deseo sexual en ambos sexos, o sea, no solo en el otro. Eso es algo que a mí me costó aprender, pero al revés, yo creía que yo siempre tenía más placer, más ganas de tener sexo por hacer así, o tenía, o estaba más preparado siempre, hasta que después empecé a notar un patrón que las chicas son las que por ahí tienen algunas veces más ganas, no es siempre, obviamente, como va cambiando, pero muchas veces la mujer tiene ganas también, bastante. Pero pasa, pasa, pasa que hay veces, por eso te digo, un hombre cree que tiene, voy a tomar, voy a citarte a vos un poco y voy a agregar, un hombre cree que tiene muchas ganas de tener sexo hasta que se encuentre con una mujer que tiene muchas ganas de sexo, o sea, literal, te das cuenta que no, porque aparte que la mujer tiene la capacidad multiorgásmica, digamos, o sea, recordemos primero que el orgasmo femenino dura casi cuatro veces más que lo de base, o sea, vos imaginate tener un orgasmo que dure ese tiempo, una locura, y encima pueden hacerlo repetidas veces en un cuarto periodo de tiempo, ¿por qué? Porque los niveles de excitación femeninos son muy diferentes a los de nosotros, o sea, la mujer se excita, entra en una meseta, se excita, está en la meseta, orgasmo, y vuelve a la meseta, nosotros volvemos abajo, la mujer vuelve a la meseta y puede volver a tener otro orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo, una locura, no sé, yo no, no sé cómo sería, pero es una locura experimentarlo. No, aparte los regurguiners de una mujer, no sé como cuántos orgasmos están en una hora, como vamos a poner de 120, 130, y los de un hombre son 19, creo que el máximo en una hora. Imagínate, pobre tipo. Y además, ¿cómo terminó? Claro, lo tenés que sacar con cuatro camillas, después, todo desarmado. Entonces, bueno, hay que entender que por estas razones, primero que vamos a decir que tienen una enorme virtud las mujeres, que son las únicas que en nuestra especie que tienen un órgano exclusivamente sexual que es el clíteris. O sea, no tiene otra función que no sea dar placer sexual, no la tiene. Entonces ya entenderás que hay una configuración biológica también para la mujer para que disfrute y mucho del acto sexual. Está bien, bueno, pero hay como dos tipos de orgasmo, vamos a poner el clítor y el adentro, vamos a ponerlo para decirlo de alguna forma. Sí. Hablaba mucho más del orgasmo del clítor y decía que entre mujeres como que era como débil ese orgasmo entre dos chicas, vamos a ponerle, dos chicas lesbianas que estaban ahí como que no había una presentación y lo nombraba como débil ahí, no sé cómo, qué tan acertado será eso. Yo la verdad es que ahí no sé, digamos, eso será en todo caso una suposición, uno podría imaginar que sí, ¿por qué lo podría imaginar? Porque obviamente, recordemos que con la excitación femenina, las paredes vaginales comienzan a lubricar porque justamente lo que, lo que, digamos, lo que está pidiendo ese organismo es ser rosado, penetrado. Entonces, bueno, a lo mejor faltará ese elemento y quizás la potencia del orgasmo no sea la misma, ¿no? Ahora también hay que entender que la mayoría de los orgasmos se dan a través del clítoris y es una minoría que se da a través de la vagina o a través del coito en sí. Digamos, siempre para que la mujer llegue al orgasmo tiene que haber, la mayoría de las veces, una estimulación, aunque sea indirecta, al clítoris. Entonces, por ahí, una buena forma de hacerlo, creo yo, es invitando a la mujer en determinadas posiciones a que mientras está siendo penetrada se toque. La verdad es que es tremendamente excitante verlo, ¿no? Bueno, el sexo oral para esos muchachos, yo siempre a mis clientes les recomiendo que primero garanticen que la mujer, digamos, o sea, si vas a hacer el primer acto, después ya hace lo que vos quieras y comportarte como el animal sexual que sos. Pero, digamos, en instancia procura que esté bien excitada. Bien, esté ahí al borde del orgasmo, ¿no? O que ya haya tenido orgasmo y después, bueno, dedicarte vos a hacerlo tú. Y me parece que es... Ahí, por ejemplo, una encuesta, viste que a mí me gusta traer encuestas. Una encuesta decía que las mujeres han experimentado un mal sexo oral un 70% alguna vez, igual que los hombres. De acuerdo. Alguna vez nos la chuparon mal, por decirlo. Totalmente. Muchas veces. De alguna manera. Muchas veces. Ahora, siempre me han tocado mujeres que sí eran muy sexualizadas, pero hay una que me tocó asexualizar. Esta chica, cada vez que quería bajar, vamos a poner ahí a tomar el agua del pozo, me decía, no, vení para acá, que era limpia la chica, pero no le gustaba. Eso significa que no le gustaba yo o algo, no. A veces no le gustaba que eso o sentía como algo que no le daba placer de ahí y le gustaban más otras cosas, ¿no? Sí, pasa, 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 pasa. De hecho, yo conozco hombres a los que no les gusta sexo oral, por ejemplo. No les gusta que se la chupen, o sea, cosas rarísimas. O no les gusta a ellos hacer sexo oral, lo que me parece rarísimo también. Lo he escuchado de uno y me dicen, no, a mí no me gusta, me da impresión. ¿Cómo te va a dar impresión? No podíamos con un amigo y le decíamos, ¿qué pasa? Aquí le falta algo a un amigo que una vez lo contaba. Bueno, por eso te digo, me gustan los colores, pero digamos, en líneas generales, todo lo que sea sexo oral, el juego previo, el tocar, el besar, el ir estimulando las zonas es muy, muy importante y aprender a ser sexo oral como hombres. También, yo creo que es importante porque la estimulación, digamos, es mucho más sensible, es diferente y también hay que entender que no hay una única técnica para esto. Hay mujeres a las que le va a gustar de una manera y hay mujeres a las que le va a gustar de otra. De la misma forma, hay hombres a las que le va a gustar que le practiquen sexo oral de una forma y a otros de otra. Esto es así. Tiene que ver con cómo hemos aprendido también a sentir placer durante las experiencias que hemos tenido. La manera de masturbarnos también juega mucho en cómo experimentamos el placer. En definitiva, muchas cosas ahí. Curioso lo que dijiste sobre el tener un encuentro con alguien de su mismo sexo por parte de las mujeres. Bueno, todos hemos visto mujeres que sin declararse abiertamente lesbianas se besan en boliches, ¿no? En antros. Esto es muy común porque también está culturalmente mucho más permitido el contacto físico entre mujeres de toda la vida, ¿no? Desde chicas se abrazan, se besan, se dicen que se quieren. Después veremos qué tan cierta es esa amistad, yo pongo mucho en telecuicio la amistad femenina a veces porque son mucho más competitivas y crueles las mujeres entre ellas, pero bueno, pasa, 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 pasa mucho y también la experiencia, el deseo de experimentar con otra mujer también se da, también se da con muchísima facilidad, yo la he escuchado muchas veces, lo he vivido también, obviamente, lo he visto en cana propia, ver cómo lo disfrutan, es una experiencia que se las recomiendo a todos. A ver, voy a decir algo, quizás vos, Fer, si te ha pasado me vas a decir conmigo, yo creo que los tríos están muy sobrevalorados, lo voy a decir como, están buenos para experiencia, pero los tríos sexuales están un poquito sobrevalorados, no son lo que uno cree que son la mayoría de las veces, te tiene que pasar que coincidas muy bien y que los tres participantes tengan interacción real, si vos tenés relaciones con dos chicas pero entre ellas no interactúan, eso no es un trío. Claro, claro que sí, bueno, yo soy, digamos, a mí me gusta salir con chicas bisexuales, normalmente salimos y le presento y se ve o si se llevan bien entre ellas, siempre hay como al, porque las chicas son bisexuales y les gusta llevarse entre ellas, para mí es el mejor placer que tengo y me gusta eso porque a vos te gusta más más que tener sexo con una sola chica por eso alguna chica que yo estoy buscando siempre tiene que ser bisexual es buenísimo, es buenísimo, bueno, a mí las experiencias que he tenido no siempre han sido de a ver, no está mal, yo digo buenísimo pero les recomiendo que las tengan todos los que puedan pero creo al menos en mi experiencia que si en efecto las dos chicas no están porque puede pasar que las dos chicas quieran tener relaciones con vos pero no estén dispuestas como te digo a interactuar entre y también me ha pasado que interactúen entre ellas y sí, la experiencia es fantástica pero aún así sigo sintiendo que como digamos quizás opera más desde el lado de la fantasía para muchos hombres digamos la industria del cine para adultos y todo lo demás que después en la realidad digamos es como que sí está bueno pero quizás disfrutás muchísimo también con una sola porque ¿a qué voy con esto? ¿no? no es que los mejores orgasmos de mi vida lo vas a encontrar en un trío los mejores orgasmos de tu vida pueden ser en un trío pueden ser con tres chicas pueden ser con una sola va a ser muy relativo a un montón de otros elementos que la sexualidad en sí abarca por eso digo no tiene que haber parece como que tiene que ver no es cierto con lo mental lo físico es algo de algo más está ahí en el aire que no se sabe qué es espiritual vamos a ponerlo bueno una clave muy importante para todos los hombres y lo sabemos acá es que cuando te gusta en efecto una chica estás muy enamorado en principio vas a tener sexo muy seguido ¿no? o sea básicamente te da un beso y estás con el compañero ahí ¿no? como un gallo a las seis de la mañana porque evidentemente nosotros si hacemos una conexión digamos en cuanto al atractivo sexual y la emocional que creemos que no porque incluso te puede pasar que una mujer que sea en una escala de atractivo no sé nueve, diez pero que no haya generado no te genere una cuestión tan potente no te caliente tanto digamos a todo lo que alguna vez se han acostado con mujeres muy muy atractivas seguramente le ha pasado en alguna ocasión de que hayan tenido relaciones y no les haya gustado la relación con esa chica o no se hayan excitado lo suficiente o simplemente no haya algo que no les terminó de cerrar suelen creer los hombres todos creen esto ¿no? que mientras más buena la chica seguramente voy a estar como un toro me va a encantar y la voy a pasar no, a veces pasa que no a veces no hay piel a veces no hay química a veces no, no, no algo más allá del olor del perfume digo que es el olor corporal o la saliva que todo eso es información que llega a nuestro cerebro claro, no, aparte también viene que también las expectativas por eso una chica y así esta está buenísima ya pensás la voy a poner así la voy a hacer así la voy a levantar la pata por acá y bueno, todo esto y después cuando estás ahí ya ves que no es tanto como te imaginaste o vas de otro lado y ahí el muñeco se va para abajo porque y ahora te quieren hacer otra cosa viste como que están ahí bueno, dame vos no hay esa piel no hay esa piel que te imaginás no, pasa pasa, pasa y sin embargo hay mujeres que son quizás menos agraciadas y decís che, mirá como cauchita mirá como la cauchita mirá como la entendió entonces bueno pasa muchísimo por eso te digo es tan complejo la sexualidad humana y abarca tantas cosas que lo evidente no siempre es lo que consideramos evidente no aplica la teoría de lo obvio es como que es obvio que con esta la voy a pasar bien no, no es obvio tenés que estar ahí por eso siempre digo lo mismo a los hombres que creen que están enamorados solo por haber visto un lindo culo no, no estás enamorado estás caliente anda probá experimentá fíjate un par de veces tener mucho sexo con esa chica a ver qué tal y recién vas a saber si le gusta o no te gusta no te puede gustar alguien con quien todavía no has experimentado ese lado muchos hombres me dicen a mí me gusta o cómo hago para porque estoy enamorado cómo vas a estar enamorado de alguien que no que ni siquiera tuviste un mínimo encuentro sexual como para decir bueno la verdad que la mina no me la chupó nadie así no no te pasó eso compa que justifiquemos porque no simplemente estás caliente y hormonalmente estás un poco perdido y también tenés pocas opciones porque te garantizo que va por ahí porque si tuvieras cuatro o cinco chicas que están igual de buenas que esas no te vas a enamorar claro disfrutarías ahí del momento y nada más pero qué interesante esto con con linkear con esto de del niño pequeño no es cierto con la madre que la tiene como posesión y estar luchando con el padre no es cierto que viene ese ese primer enemigo por decirlo así que te quiere robar tu madre tu novia lo que sea tu primer novia y después cómo los tipos se ponen posesivos cuando entran en una relación también no quiero que la mire más nadie vos no tenés que salir más con nadie si va con con algún lado y ahí eso normalmente los chicos que vienen conmigo dicen no la chica no me hace caso que no hace esto y como que lo tienen como una posesión excelente tema el que acabas de traer a la mesa como siempre ya la ves pasar también hacías preguntas muy buenas mira una cosa es lo que pasa en el complejo de edipo que tiene que ver con la salida endogámica a ver el primer objeto mamá se perdió ya está nunca fue tampoco un objeto sexual esa es la verdad fue simplemente una operatoria mental que te permitió a vos despertar el deseo justamente hay deseos porque no hay algo deseas porque no lo pudiste tener me parece interesante y en efecto es así lo pudiste desear porque no lo tuviste se perdió o sea nunca estuvo o sea nunca fue tu objeto sexual tu mamá en términos sanos no sé alguna familia enferma pero digamos lo normal es que no pasó está bien y ahí Jorge pueden tomar dos caminos los hombres pueden sentir esa pérdida a ver te pregunto a vos como psicanalista pueden tomar como el camino de bueno como que me frustré esta chica mi madre por ahí se termina haciendo con el otro yo estoy creciendo voy con otra chica la quiero agarrar como mi madre no puedo y después está el otro lado que se dice bueno se va con él se va con voy con otra chica se quiere ir se va te voy a decir por qué no por qué no porque a mí estás consciente a ver vos no sabías que tu mamá te generaba placer sexual vos nunca la tuviste sexualmente como un objeto consciente fue inconsciente fueron los primeros años y las primeras vivencias cuando vos racionalizás después a ver no es que lo racionalizás entendés que después sustituiste o sea el sexo que voy a encontrar va a ser en otras mujeres del mundo como mi papá también lo encontró en otras mujeres del mundo y no con su mamá si bien este primer objeto como te digo no se terminó de concretar y justamente generó esta falta y este deseo que es lo que me permite ir buscando todos los objetos posteriores van a ser siempre objetos sustitutivos todas hermano me estás viendo tu mujer que vos crees que la única del mundo lo más especial es una sustitución de otra cosa en efecto es así no podrías amarla si para vos no representa algo que has perdido no es tu mamá exactamente de hecho si te comportaras como tu mamá seguramente te va a dejar de querer no pero tiene que ver con esto entonces toda la cadena de significación que hacemos amorosa a través de la vida va tomando ese lugar digo reemplazamos a una novia por otra no es que quisimos necesariamente más a fulana que a mengana las quisimos en etapas distintas y por razones distintas pero sustituyeron un lugar en ese momento son especial vamos a citar acá al genio de Cerati que él decía yo te amo hoy digamos siempre soy ya está hoy no sé mañana y en efecto es así porque mañana puede aparecer otra persona la que ande eso no quiere decir que tenemos que ir por la vida rompiendo compromisos establecidos eso no quiere decir que nos ponemos de novio hoy y le dejamos mañana no no se juega con los sentimientos hay que tener responsabilidad afectiva y asumir los compromisos que se toman pero digamos así en términos de inconsciente que es donde se produce el enganche y el enamoramiento digo porque el otro tiene algo que no sé de hecho es muy curioso porque vos le podés preguntar a la gente por qué eligió alguien y te puede dar una lista eterna de razones ¿no? bueno porque es dulce atenta me gustan sus sus lolas su pelo ok si yo te pusiera al lado una persona que se viera igual te engancharías igual lo más probable es que no porque hay algo en el rasgo del otro inconsciente que me enganchó algo una palabra una vez dijo no se la escuché decir tal cosa bueno algo parecido me dijo mi vieja o algo parecido hizo a la persona que me cuidó de chico que yo asocio con objeto de amor que me enganchó es eso por eso yo tengo un texto que se llama vos no sabés y ella tampoco no sabés que te engancha el otro por eso la pretensión de enamorar ¿no? este discurso de ¿cómo hago para enamorarlo? no podés no lo decidimos lógicamente no lo decidimos exactamente vos podés la elección de pareja si es una elección racional y si tiene que ser una elección conveniente también si tenemos que elegir a nuestras parejas en base a lo que van a aportar a nuestra vida que sean personas saludables que sean personas estables que sean personas que nos quieran primero de base bueno eso sí es una elección yo puedo elegir si quiero o no obviamente lo que no puedo elegir es qué siento pero vamos a volver a hablar lo que hablamos al principio esta idea de que bueno como hombres racionales que se supone que tenemos que ser no vamos a elegir en base a lo que sentimos porque esa mujer sin papá esa mujer adicta esa mujer que no trabaja esa mujer que cree que se merece todo por ser mujer esa mujer que conociste porque mientras ella le era infiel a su novio con vos y hoy vos la elegís creyendo que sos un campeón no te conviene hermano es que no te conviene ahora te enamoraste te entiendo pero no te conviene ahí viene con el tema de no cierto de esto de que cuando vos elegís la pareja la elegiste mal que prácticamente estaba destinado al fracaso desde el principio porque o vos no trabajaste esto de ser controlador ella bastante libre o elige otras prioridades antes que vos normalmente la vas a pasar mal hay algunos que van a estar bien ahí bueno me conformo ya está me da esta miraja yo estoy ahí ya sé lo que quiere pero bueno no se me va por ahora no te pasa no no y aparte vos estás nombrando algo con esto de ser controlador bueno ahí podemos meter el tema de los celos ¿no? los celos son saludables sí y no son normal es normal sentir celos sí es normal lo que no es normal es hacer pasar un infierno a tu pareja por lo que vos sentís eso no es sano yo puedo sentir celos está perfecto tendré que trabajar mi propia inseguridad y por qué hay que ver si son fantaseados estos celos o realmente hay una razón para hacerlo ahora ¿cuál es el problema que pasa? que creemos que el prohibirle actividades a mi pareja me va a calmar los celos es un tremendo error y es una trampa claro que si no hay aparte de esto que decís vos no es cierto muchas veces son infundados esos celos ahí obviamente que tenés características que sí está bien clarito ¿no es cierto? pero muchas veces te hacés la película es que cuando estás bien clarito no tenés celos tenés una respuesta cuando es muy evidente jure un chat con otro flaco que se está enterando de bueno que te vas a poner celoso claramente la intención de serte infiel está y bueno ya está terminarás esa relación claro cuando no pasa la psicología evolutiva dice que esto de los celos viene según la psicología evolutiva que el hombre no tiene como saber de qué manera de la paternidad entonces como creó este sentimiento no es cierto de estar alejando a los otros tipos como una amenaza de todo esto ahí después hay una parte budista que dicen que la naturaleza es sabia y cuando nace un chico los primeros siete días igual al padre después se pierde dice que así es la naturaleza hay un bebé dice que por lo menos por siete días va a ser idéntico al padre después va a ir cambiando la persona mía mira mira que interesante no la conocía pero digamos hablemos en profundidad y ese es un tema serio porque si me han consultado y lo veo mucho primero que hay que entender la dinámica de los celos o de la persona celosa es una dinámica siempre negativa digamos maliciosa y autodanina ¿por qué? porque el celoso quiere buscar algo que no quiere saber busca algo que no quiere encontrar nadie quiere encontrar la verdad nadie se pone a revisar en el celular de su pareja o a perseguirla buscando esperando encontrarla con alguien no quiere que eso pase o sea no querés que te pase el tema está en que justamente ¿por qué te pones a buscar algo que no querés ver? número uno ¿no? ¿por qué querés activamente buscar algo que te va a hacer daño no lo hagas porque de enterarte te vas a enterar en algún momento primero si pasó tarde o temprano te vas a enterar en segundo lugar es como te digo es caer en la trampa ¿por qué? porque a medida que yo le voy poniendo restricciones a mi pareja tengo menos lugar para yo manifestar mi inseguridad entonces de repente yo no dejo salir como no dejo salir comienzo a sospechar que quizás llevo alguien a la casa como no bueno comienzo a quedar más en la casa comienzo comienzo digamos porque soy yo el que no se va a satisfacer con nada por eso yo siempre digo que a la gente celosa si tenés una novia celosa lo peor que podés hacer es darle que te revise el celular porque en el momento que tú hagas por X razón ¿no? va a sospechar porque ya va a tener razones para decir ah ok ah mira la otra vez la semana pasada me lo dijiste ahora no me lo querés ¿por qué? y ya caes entregaste un territorio que no vas a poder volver a tomar nunca más de privacidad y después va a ser no solo también no te descubrí nada en el celular pero ¿con quién hablas en el gimnasio? pero ¿a qué hora volvés de trabajar? ¿con quién esa nueva compañera que tenés? o sea lo único que haces es que ponga más lugares digamos a dónde depositar su inseguridad claro que sí bueno vas llenando ahí todo lo que pueda para hacerte la vida miserable dentro de todo porque de a poquito si vos le vas dando ese lugar prácticamente después te va a controlar toda la vida obviamente y no vas a celoso no va a sentir nunca va a sentir satisfacción ese es el problema no es que bueno viste esta idea de yo voy a ayudar a que mi pareja confíe en mí la confianza es no saber básicamente o sea si vos querés saber o querés confiar son dos cosas totalmente diferentes vos querés saber que yo nunca voy a hacer nada bueno no puedo garantizarte nada te puedo prometer que voy a hacer todo lo posible porque eso no pasa ahora prometerte y jurarte no lo sé porque la verdad sería mentirte también un poco no sé qué voy a pensar de acá a 10 años no sé si de acá a 10 años me voy a calentar con otra mina 20 años no lo sé o sea no lo sé digamos creo que no por eso me estoy casando pero jurar claro pero es bueno tener esa mentalidad porque por ahí se nos inculga más que nada nuestras madres cuando te casas tiene que ser para siempre como aguantarte toda la mierda que tenés o en catelaya te casaste pero bueno está bueno en el presente que se está disfrutando está buenísimo está bueno en algún momento que no lo disfrutás más y bueno por ahí sin herir tanto a la otra persona hay maneras de hacer de terminar la relación de una forma saludable siempre va a ser doloroso también está hecho de no quiero dejarla porque la voy a lastimar bueno pero quedándote sin querer la lastimas más entenderse a lo que voy y todo lo que sea para siempre me suena más a condena no sé esta idea de lo eterno que tiene que durar 40 años o algo bueno la infidelidad existió siempre y va a existir siempre no es que hoy no no existió toda la vida toda la vida por eso los chistes de que sos hijo del lechero del carnicero toda la vida fue así va a seguir existiendo va a seguir existiendo el segundo el encuentro donde conocido bueno y el tercer tener relaciones fuera de la pareja sin que se entere bueno mira que lo pero entonces yo a ver que postura elijo tomar yo o que postura propongo para aquellos que están en pareja sean hombres o mujeres no en general digo si elegís a alguien se supone que elegís porque lo confiás en esa persona y como te digo reitero la confianza es no saber yo confío cuando no necesito estar sabiendo y que me esté demostrando que hizo lo que lo que dijo que iba a hacer ahora si comienzo a necesitar eso comienzo a decir che mira algo me hace ruido acá no te creo bueno sentate y conversalo con tu pareja y que es importantísimo y aparte Jorge esto de poner límites no se no se indique más para uno mismo que para tu pareja siempre el límite es para uno el límite en efecto tengo un video diciéndolo literalmente como lo dijiste vos los límites son personales los límites no son para los otros no es que porque si comenzamos a considerar los límites para los otros vamos a tener un montón de límites distintos más a las relaciones distintas no y este es un problema porque los hombres enamorados o sea a ver el hombre cuando no está enamorado es permisivo cuando está enamorado es mucho más permisivo que cuando no lo está y eso porque los límites no son de él los límites son en función de entonces eso es un error porque son mucho más vulnerables esos límites de base son menos y los pocos que estableces son más vulnerables y una vez que la mujer pasó esos límites te perdieron respeto y te dejó de querer pero aparte está bueno comunicar los límites ¿no es cierto? mirá si pasa esto 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 bueno puede hacer lo que quiera el tema es que yo no voy a seguir más ahí yo me voy y no voy a volver atrás y cuando pasa lo haces no es que se lo dijiste para amenazarla que lo hizo y vos te quedaste ahí no hizo esto estás achado ahí y te vas eso es un límite claro para vos mismo es un límite claro para uno mismo exacto esto yo no lo tolero te puedo seguir queriendo te puedo seguir amando puedo seguir incluso deseándote lo mejor y capaz que somos amigos después pero como pareja en términos de una relación de pareja esto yo no permito punto se acabó después habrá que ver qué tan flexibles somos con otras cosas porque también hay que entender que toda pareja es una demanda toda pareja exige algo de nosotros y en virtud de eso tenemos que responder van generando acuerdos van generando acuerdos pero hay ciertos límites que son los innegociables ¿no? y hay que ser claros con esos límites desde el principio y hay que sostenerlos siempre porque bueno es como una un castellón ahí que se cayó uno chao se cayeron todos los demás entonces es fundamental sí lo que dijiste es fundamental y con respecto a la prohibición ojo acá lo voy a hablar ya en términos psicoanalíticos la prohibición genera deseos chicos no prohíban mirá justamente lo que hablábamos hace rato ¿no? de cómo en el complejo edípico se da que bueno este objeto ha quedado relegado no lo puedo tener me lo han prohibido ¿no? y no es que el papá le dice al lene che no te la vas a no vas a tener sexo con tu mamá simplemente dices che ya estás grande pues estás durmiendo con tu mamá qué mamero que sos cómo vas a seguir ahí pegado todo el día a tu mamá anda a jugar a la pelota anda con tus amigos bueno esos son cortes ¿no? esos son los cortes y después el tipo va y se acuesta a la otra mujer y ya sos grande para estar acá en la cama anda a tu propia pieza esos son los cortes bueno ese objeto que se perió y esa prohibición es lo que genera el deseo por eso la función paterna a ver voy a hablar en términos netamente psicoanalíticos y lo voy a explicar la función paterna la función del nombre del padre más lacaniano primero que hace legaliza digamos instaura lo que es la prohibición del incesto digamos no te vas a tener relaciones con tu madre por el ejemplo que sea heterosexual digamos ¿no? o bueno ambos sexos pero con tu madre se entiende y no vas a matarme a mí incesto y parricidio la primera prohibición que nos diferencia como seres humanos porque esto en la naturaleza los animales si tienen sexo con sus hijos y los hijos si pueden matar a sus padres si pasa o también los propios padres matan a sus hijos los cómodos cualquiera que ha tenido animales perros y que se yo ha visto alguna vez que el hijito ya de salud se aparea con la madre digamos esto es así bueno nosotros como animales no lo hacemos esto nos vuelve humanos esta ley por eso es tan aberrante la pedofilia por eso es tan aberrante el sexo endogámico endogámico es dentro de la familia entonces este aparte también como que compartimos mucho ADN similar normalmente entre lo similar empieza a haber como conflictos a nivel cromosomas totalmente muchas enfermedades muchas patologías no, no estamos de hecho funcionamos porque digamos la tradición tiene que ver con reconocer ciertos genes opuestos o contrarios a nosotros justamente bueno en virtud de lo que acabo de decir la prohibición genera el deseo como este objeto ha quedado prohibido no puedo también lo deseo no puedo voy a tener que buscar un sustitutivo afuera entonces cuando nosotros prohibimos a ver vos pensá en cualquier ley del mundo todas han sido vulneradas alguna vez hecha la ley hecha la trampa dice el refrán bueno ¿por qué? porque justamente el hecho de que algo no se pueda en teoría que lo aleja de mi posibilidad me va a generar el deseo uno desea voy a decir lo mismo lo digo siempre en mis textos uno desea lo que no tiene o lo que no puede o lo que puede perder no hay forma de que vos decís algo que tenés y si lo seguís deseando es porque existe imaginariamente la posibilidad bueno no imaginaria a veces real de perderlo cuando vos asumís por eso descuidas todos los objetos de tu vida cuando vos asumís esta mesa donde yo estoy no se va a ir a ningún lado me lo va a quitar a menos que no se me entran a robar pero muy raro que pase vivo en un departamento en plena ciudad con cámaras en todas partes es rarísimo no va a pasar pero aún así como sé que no se va a perder tampoco la cuido tanto entonces ya ves hoy me di cuenta y una de las patas tenía un pedacito de madera salida la debo haber pateado algún día no me di cuenta y por qué la descuido porque no se va a ir entonces bueno esto pasa en líneas generales dejo de desear las cosas entonces esto de prohibirle a tu pareja no vos no vas a salir vos no vas a hacer no vayas no le prohíba nada señor señora usted diga a mí esto me gusta y no me gusta vos haces lo que vos quieras cuando vos quieres por qué y acá hay algo yo voy a contar esta anécdota de mi papá mi papá un tipo en su inmensa sabiduría supo ponerme límites de una manera muy atinada mi viejo nunca me probió nada de hecho nunca me dijo no hagas esto jamás él me decía lo siguiente yo tenía no sé mis primeros años que iba a salir ¿verdad? él me decía hijo salí pero ya sabes de la raya para acá no sabía nunca cuál era la raya yo o sea yo sabía que había un límite que no podía pasar nunca supe cuál pero estaba muy marcado que mi conducta siempre tenía que ser medianamente hasta cierto límite moderada yo podía tomar alcohol fumaba me depelaba me decía la ayuda del colegio pero él entendía que incluso me lo crucé un par de veces siempre lo cuento yo con mis amigos mis amigos lo aman a mi viejo nos escapamos nos entrábamos a clase y lo cruzábamos a mi viejo justo en la calle ¿qué hacen? ¿qué dijo? hijo necesitás algo a ver estaba permitido en algún punto que yo falte alguna vez era buen alumno nunca me llevé materias a rendir entonces no había un problema no importa si no va al colegio igual aprueba pero había algo aún así yo no podía excederme en eso no es que yo podía quedarme libre y no iba a pasar nada no es que yo podía faltar y tener cinco materias a marzo y no, no, no o sea listo hay un límite el límite nunca me lo dijo específicamente pero lo marcó entonces esta lógica yo digo ni ponerle mi novia me va a decir algo dale mi amor salgase no hay problema a mí no me molesta que salga particularmente ahora si me decís que del mes saliste todos los fines de semana y volviste mamada a mi casa y bueno no porque en mi departamento no quiero una novia así quiero que salgas y te diviertas como yo lo hago pero no más entonces no le voy a prohibir nunca nada jamás en el momento en el que haga algo que a mí no me gusta se lo voy a hacer saber si es algo que no lo hablé con anterioridad se lo voy a expresar ahora porque puede pasar que en su momento no lo haya considerado y ahora sí y si es algo que ella ya sabía y lo hizo igual pues se termina claro es justamente esto de los límites que uno se traza y está muy bueno esto de de pensar de esa manera de no prohibir sino de comunicar que quien está de acuerdo y que no no está de acuerdo y que sea bien clarito nunca te olvides que mejor más gobierna el que menos gobierna o sea esta idea de la dominancia y de liderazgo en la relación muchas veces los hombres creen que tienen que ver con una imagen de tipo autoritario que llegan a la puerta de la casa mujer la comida no no es así es ya está impuesto ya está digamos la mujer ya entiende que lo tiene que hacer porque sabe que lo hace ella como un acto de servicio y un acto de amor para con vos que a vos te gusta que lo disfrutas y que vas a compensar esa tarea permitiéndole seguir en tu vida está bien ahora este es el tema de los hombres ¿no? pero con el tema de las chicas las chicas son las mujeres son como más apegadas al padre en el caso sí componerle con con esas cosas a mí me ha tocado pero no siempre Jorge no pude ver un patrón en esto sino una chica que sí quería que le pongan los límites porque era como muy rebelde yo agarré y me puse con muchos años atrás habré tenido en ese tiempo 32, 33 años desde el año 2013 sí y me puse como a darle como un sermón y así y ella lo configuró como que era el padre fallecido ¿sabes qué problema tenía con ella? como que yo fui el padre en esa relación fue el tipo que le vino a poner como disciplina una vida tan desordenada y la chica me amó por eso en ese tiempo obviamente como decís vos después cuando empezás con otras chicas que empezás como a querer ordenar esto se exibuye los patrones de comportamiento de las chicas con esto del control o de la dominancia por decirlo en todo dominancia es más que nada dominarse uno mismo sí como dice Sun Tzu en efecto en efecto es no hay otra forma de dominancia de hecho todo en tu digamos en tu realidad va a responder directamente a cómo sos con vos cómo la gente es con vos es un reflejo de cómo sos con vos todo es un el mundo es un espejo en ese sentido el mundo el mundo no es una proyección el mundo no es algo que está afuera el mundo es un espejo que te vuelve lo que vos tenés adentro tal cual es una buena forma de verlo es una buena forma de verlo esto al mundo a la gente no le gusta admitir esto no le gusta porque tienen que ser responsables si hay algo que no queremos hacer somos no se hacen cargos de nada por eso también tenemos novias para culparlas lo que nos pasa ¿no? o novios la pareja también culpa esa función a veces es un lugar un poco entendible en parte ¿no? diálogo ¿a quién echarle la culpa? entonces pero bueno la idea es también que la mayoría de las esferas de la vida seamos responsables de la gran parte en la que sí tenemos injerencia porque también es cierto que hay un destino que hay digo yo no elegí tener hijo de mis padres ni nací en Argentina hay muchas cosas que no elegí pero hay otras que sí claro que sí pongámonos porque siempre siempre me pasa lo mismo se nos va la hora ah sí muy bueno muy bueno el gozo si querés cerrar algo yo obviamente te invito para la próxima y me encantó el podcast muchas gracias por estar acá no no bueno a ver para ir cerrando la sexualidad es que es el tema que traemos hoy la sexualidad es compleja la sexualidad es dinámica la sexualidad no representa lo mismo en todas las en todas las etapas de la vida hay que entenderlo la sexualidad se la tiene que vivir con mucha responsabilidad la sexualidad se la tiene que vivir con mucha aceptación también de nosotros de qué nos gusta y qué no la sexualidad se establece con límites las relaciones sexoafectivas parten fundamentalmente del deseo vean el post y agarraron el último del deseo entonces el deseo tiene que estar basado en una suerte de permanencia e impermanencia de límites y flexibilidad es un baile al final es una dinámica es una danza la que hay que tener y nada los que quieran que este espacio siga den like compartan que el hermano Fernando la verdad que hace un excelente trabajo el otro día Fer vi tu video me encantó yo te voy a decir cuál por privado me encantó me quedé viéndolo hasta el final uno de los últimos que subiste me pareció fantástico como contaste tu historia de la fiesta que la viste a la chica me pareció brillante Fer hace un excelente trabajo y creo que para que este tipo de espacios sigan existiendo es fundamental el apoyo de todos porque en definitiva si bien somos nosotros los que estamos hablando ahora y tenemos una visión particular no quiere decir que tengamos la razón y la verdad en todo tampoco es así pero justamente es en el compartir y en el enriquecimiento con todos que estos espacios se van haciendo más grandes más efectivos y más saludables para todos los hombres así que nada dejen sus comentarios que quieren que hablemos en el próximo tema y lo vamos a charlar con gusto con Fer excelente Jorge bueno y otra cosa también para destacar de la sensibilidad que cuando tengan alguna relación con una chica que están conociendo que usen preservativo no se dejan llevar hay bastantes enfermedades por ahí disfruten la sensibilidad pero cuídense también exacto con responsabilidad con responsabilidad y si me dejas el espacio Fer recordame todos que aquellos que quieran tener asesorías personalizadas conmigo para que yo sea su psicoanalista y su mentor el desarrollo personal masculino manejo emocional relaciones interpersonales y dinámicas sociales o seducción lo pueden hacer me pueden mandar vamos a dejar mis redes acá para que me contacten tienen todos la posibilidad de una charla conmigo sin excepción pueden hablar conmigo de forma gratis por una videollamada y de ahí ver si me quieren o no contratar en base a mis herramientas y si servicios y adecuados a sus necesidades así que no tengan temor si están atravesando un momento complicado o teniendo alguna duda lo hacen conmigo con Fer estamos los dos disponibles siempre para darles una mano así es y bueno no tengan duda que Jorge te va a acompañar en cualquier tema que traiga porque es alguien que conoce mucho y sabe mucho de todos los temas un intelectual Jorge así que buena gente muchas gracias por estar muchas gracias Jorge por aceptar la invitación y bueno el próximo domingo te parece que y veamos si no tengo problema vamos a ver cómo va si esto se va superando compártanlo ya saben mientras más gente nos vea con más ganas lo vamos a hacer con Fer y vamos a hacer más largos todavía así vamos a poder tener a lo mejor lo podemos ver alguna vez en vivo después para que se sumen todos y vayan preguntando de qué quieren que hablemos si la dinámica del vivo es otra cosa porque ya la gente va interactuando a medida que vamos hablando y por ahí se abre la conversación al tema que sale muy interesante bueno con Jorge sale todo interesante es impresionante lo que está Jorge bueno muchas gracias gente nos vemos la próxima ahí denle like como dijo Jorge ahí voy a poner las redes sociales de Jorge acá en la descripción del video y nos vemos la próxima hasta luego gente